Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. La expresidenta Michelle Bachelet se afianza como la figura del oficialismo mejor posicionada de cara a una candidatura presidencial, según consignó la última edición de la encuesta Criteria Research. En este sondeo, la ex jefa de Estado se ubicó en segundo lugar con un 9%, siendo superada solamente por la presidencial de la UDI, Evelyn Matei, quien lidera esta encuesta con 28%, y dejando, por lo tanto, en tercera ubicación a José Antonio Castro. Este posicionamiento de la exmandataria de las encuestas no es nuevo, puesto que en anteriores sondeos se ha ubicado a la par e incluso por encima de figuras del progresismo que tienen un rol más activo en la política, como la ministra del Interior, Carolina Toá, y la ministra vocera, Camila Vallejo. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, desdramatizó el debate, dijo que todavía no es momento de realizar definiciones de carácter electoral frente a las próximas elecciones presidenciales. Insisto, no hace el tiempo de definiciones de esa naturaleza, en su momento tendrán que tomar por parte de los distintos conglomerados las decisiones correspondientes. Es muy positivo que existan mujeres tan destacadas como la expresidenta de Chile, la ministra Toá, la ministra de Vallejo, que son valoradas por los ciudadanos, pero las definiciones tendrán que adaptarse en su momento. Aún así, en la interna de la alianza de gobierno existen voces que no miran con malos ojos una nueva aventura presidencial de la exmandataria, a raíz del apoyo transversal que levanta su imagen. El diputado y presidente del Frente Amplio, Diego Ibáñez, deslizó la posibilidad de incluir a Bachelet en una eventual primaria del sector, abogando a la unidad para enfrentar lo que calificó como el avance de la ultraderecha. La expresidenta Bachelet tiene todas las capacidades para, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Nosotros como Frente Amplio lo que hemos propuesto es que exista una primaria amplia de todos los sectores del progresismo y que es muy bienvenido que venga la expresidenta también a participar y a unificar el progresismo. En el mundo entero, cuando avanza la ultraderecha, la receta es la unidad. Por otra parte, en el sector rechaza la idea de que este posicionamiento de Bachelet en las encuestas significa una falta de liderazgos políticos nuevos entre las fuerzas del llamado progresismo. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, aludió a una valoración de la figura de la expresidenta entre la ciudadanía. Estamos en un momento convulso, por lo tanto, aparece el liderazgo, desaparece el liderazgo, se retoman liderazgos antiguos. Si estuviera el expresidente Piñera Vivo, seguro que marcaría. No, yo creo que hay liderazgos interesantes que están emergiendo y que van a seguir emergiendo en la medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, no creo que sea la falta de liderazgo, sino más bien ella es una figura muy potente. De todas formas, en el oficialismo observan con atención la evolución en los sondeos de la ministra del Interior, Carolina Toa, quien asoma como una posible opción en el sector. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.